Bienvenidos al canal de Richard Briggs, en esta canción tenemos este set de Lego interesante de Star Wars de la categoría Briggs Heads, que son de estos personajes como medio cabezoncitos en miniatura. Este es un set de 545 piezas, recomendado para 10 años o más, y tiene 5 personajes para montar de lo que sería Star Wars. En este caso tenemos a Luke Skywalker, al droide Artuditu, Lando Carisian, Riket, que es del bosque, y la princesa Leia en la versión con la ropita así verde. Este se ve interesante, estos son de lo que fue la batalla de Endor en Star Wars. Este es de la trilogía vieja, la tercera película de la trilogía vieja, o el episodio 6. Sería este set. Está muy interesante, los personajes tienen sus basecitas, va a estar interesante ver qué tal, así que vamos allá, vamos a verlo. Vamos a ver cómo viene esto. Ok, trae un librito de instrucciones para cada personaje. Esto es bueno porque puedes montarlo individualmente, cada librito. y cuando tengas tiempo, montas uno, montas el otro, así, y los vas montando todos, y por lo que veo, trae 5 bolsitas. Tendría que uno para cada personaje, y así lo vas montando, y tienes todos los personajes, así que vamos a montarlos, a ver qué tal, cómo se ven. Si en verdad son, si en verdad son muy chiquititos, o son un tamaño, aunque sean pequeños, razonables. Yo creo que van a ser un poco pequeños, porque no menciona nada de el tamaño por ahí, pero quizás va a ser eso, que son pequeños, y pues vamos a ver qué tal. Así que, pero lo bueno es que después es un fácil de poner en sitios para decoración, así que vamos a montarlos, a ver qué tal. Así que, tenemos aquí, para compartir el Ego, y montarlos entre un par de personas, así que vamos allá, vamos a montarlos. Bueno, ya estamos montados, los Brickheads de Star Wars, de primera impresión, pueden ver aquí, ya los 5 personajes montados, se ven súper interesantes, así pequeñitos, como pueden ver el size, son de una mano, es igual de una mano adulta, son pequeños, pero es como lo estaba viendo anteriormente, que son pequeñitas las piezas, y son pequeños los personajes, pero es bueno para ponerlos en algún lugar. Así que, aquí están estos 5, sé que están saliendo unos nuevos de Star Wars, recientemente, o van a salir, ya lo están por anunciarlos, de la película de Star Wars del primer episodio, que son personajes así, que son personajes así, así pequeñitos así, pero inspirados del episodio 1 de Star Wars. Eso va a estar bien interesantes, así que vamos a ver el detalle un poquito cada uno, para verlos y puedan apreciarlos. Aquí podemos verlas hartuditos, pequeñitos, como pueden ver, se ve muy bien, sencillos, los detalles son bastante sencillos, no hay nada tan complejo, quizás lo único que cambia es que tenga estas piezas ya con este tipo de diseñitos, pero lo demás, pues, está construido desde cero. Lo interesante de este tipo de construcción es que tú construyes espacio hacia todos los lugares, lados de lo que es el personaje, y pues, creas un personaje con base de legos, dentro del lego, pues hay piezas que están conectadas para que salgan conexiones para todos lados y puedas crear un personaje. Pero, se ve muy bien, me gusta hartudito, para ponerlo por ahí en la oficina. Aquí tenemos la princesa Leia, con su bultito, los ojitos, esta no, yo diría que no se distingue al 100%, pero, pero si la ropa se nota que es del, es inspirada del, de la película, y tiene la galletita ahí, como un easter egg, jeje, pero se ve muy bien también. Me gusta mucho como se ve, sencillas. Voy a ponerlo aquí. Este es de los más que me gustó, que es el wicket, entiendo que se llama. Son estos mostritos o ositos pequeños que viven en la jungla, en los árboles. Está muy interesante también, me gusta mucho. Este sí que es pequeñito, más pequeño que una versión grande, vejo, un poquito más pequeño. Tiene como dos pulgadas, quizás, menos. Eh, o una. Eh, pero se ve muy bien. Me gusta como se ve los ojitos así, cuadraditos, eh, con el pelito ahí, jeje, las manitas pequeñas, y pues, se ve muy chévere, me gusta mucho. Aquí tenemos a Lando, Lando Garrison, este, así con su capita así, de maleante, jeje, jeje, pero se ve bien, mirale los bigotitos, la ropita con la carterita, se ve bien. Las manos pequeñitas, sí. Está, está muy chévere, me gusta mucho también. Se ve muy bien, bien parecido al personaje. Me gusta así, en el estilo del pelito. Verdad que está muy chévere. Montar este tipo de, de set, para mí fue bastante bueno, y al tenerlos en bolsitas individuales, este, me gustó porque pude montar dos primero, después dos, y, así, duró un poquito más experiencia. Aunque uno los monta casi corrido, pero, este, tienes ese, esa habilidad de que, mira, me llevo una bolsita con las instrucciones, y, con la aplicación misma, y lo montas en, en el parking. Jeje, pero, pero sí, está muy chévere, así que, eh, aquí pueden ver lo que es Luke Skywalker. Eh, se ve muy chévere también, así, como, cabezoncito, el pelito, con su mano, eh, robótica. Y su, lightsaber verde, y su manita, la ropita así como de, de Jedi, ahí con el, con el, la copa pegadita. Se ve muy bien, me gusta. Me gusta mucho, este tipo de personajes así, me gustó. Es mi primera, mis primeros set, que son de este tipo de categoría, de los, de los Brick's Head. Este, y en realidad, eh, al principio los veía y, pues, como que no me llama mucho la atención, pero al montarlos y verlos montados, si veo que, me interesaron y, y son muy buenos para tenerlos, eh, puestos en algún lugar, y que, pues, sean como de, de display para, en alguna decoración como tal. Se ve muy, muy interesante, así que, hasta aquí, sería todo. Este, estos fueron rescatados de, del incendio antes de que, pudiera, quemar esa área, así que, los pude montar, rescatarlos, montar. Vieron, hubieron otros que no pude, pero, este sí fue uno de los que pude, rescatar para poderlas montar. Porque los tenía un poquito lejos. Pero, están aquí, mira, aquí los pueden ver. Eh, pude grabar el videíto, así que, así que, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, espero hacer más videíto. Eh, y, nada, díganme cual de estos les gustó. Para mí, este, el wicket. Y, eh, hartudito. Es que, así pequeñito, más, mientras más pequeñito, no sé, se ven mejor. Así que, díganme ustedes, y, nos vemos la próxima. Bye.